Bueno, en general, les comentaba, pues, la borrelosis de Lyme es una enfermedad realmente importante, silenciosa, con cuadros múltiples clínicos, múltiples en general. Vamos a hablar sobre ella. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Pues, al final, voy a comentarles la mayor parte de la información que se ha generado, que básicamente es más de tipo serológico. También en humanos es donde hay más información. Hace tiempo, hace unos meses, el doctor Juter, en un webinar también, puso esta diapositiva, ¿no? Que en lo particular, pues, ahí me llama, pues, mucho la atención. Y si ustedes viven en las brujas, pues, sí, pero ¿las hay? Sí. No sé, no las hemos visto, ¿no? Así pasa con la enfermedad de Lyme. Bueno, al final, la mayor parte de los estudios de Lyme, comentado nuevamente, pues, va enfocado, pues, a serología, en la mayoría de los casos, más en medicina veterinaria. Por los cuadros múltiples que genera, pues, la podemos confundir. Y los tratamientos también que hay, pues, posiblemente estemos tratando una riqueza, cuando en realidad se trata de Lyme. Pero, pues, vamos a comentar su panorama general, ¿sí? Bueno, a ver, o sea, hay antecedentes. Desde 1995, puso un cuadro igual donde se marca la pauta de Salinas Meléndez y colaboradores en el 95. En el 95 detectan ADN de Borrelia Rutoferi, en biopsia de piel de humanos y en líquidos noviales de perros por medio de PCR. Sí, después de ahí, pues, empieza igual en el 99, este mismo autor, con una encuesta, pues, cero lógica de la borrelia fiscanina en Monterrey. Después de ahí, rentería sigue con cero prevalencia. Entonces, ya en Perro, una región desértica a nivel frontera, en México, Estados Unidos, en un estudio piloto. Entonces, realmente, pues, insistimos, la buena parte de la información que hay, es medida de anticuerpos, ¿sí? Tino Cograsia, en el 2009, pues, ya empieza a reportar la prevalencia de factores de riesgo para la infección por Borrelia. En perros, en centro de control canino, en Mexicali, sí, igual en la frontera de México-Estados Unidos. Entonces, realmente, comentamos, al final, en el 2011, STRIP, nuevamente, vean, prevalencia de anticuerpos en perros. Y en el 2013, Galabi Silva, checa la distribución de garrapatas, en este caso, con las interés a los cizóidos, ¿no? En perros de Nuevo León, a partir, bueno, para detectar Borrelia por los feri. Y, ya hasta el 2016, pues, Movillar evalúa, igual a nivel serológico, la prevalencia con pruebas comerciales, ¿no? En este caso, vamos a comentar, en México, para detectar Anaplasma, Borrelia, Diofilaria y Erlichacanis, ¿no? Obviamente, son más pruebas de tipo comercial, los famosos SNAP. Entonces, es lo que hay. Entonces, ahorita vamos a comentar, realmente, la situación que está pasando en México. Y, en general, pues, hay que hacer un estudio entomológico, que además detectar, ¿sí? O determinar, identificar más bien las garrapatas que están causando el problema. Hemos escuchado, igual, muchas pláticas, ¿sí? A nivel nacional, ¿sí? En diferentes foros. La mayor parte se enfoca en el caso de los signos, ¿no? Que es lo que más nos preocupa en el caso del perro. Pero hay que mandar a identificar, ¿sí? A estos vectores, ¿no? Y no quedamos únicamente con que están causando o aplicar algún tratamiento. Entonces, por eso ponemos estas imágenes. Bueno, como comentábamos, igual, ¿qué prevalencias hay? Insistimos, la mayor parte, en México, pues, con la doctora Gordillo. Bueno, pues, que es la, mi tutora en el centro médico, pues, es la, yo considero que es la pionera, ¿no? De este tipo de enfermedades. Ha hecho estudios de tipo serológico, ¿sí? De tipo molecular. Entonces, en general, hay que checar, igual, que desde el 99 se viene haciendo el estudio de tipo epidemiológico, donde encontramos seroprevalencias de 1.1 hasta 10%, ¿no? De manera general, ya es en la población humana. En el venado también hemos checado. En Monterrey, por técnicas de verano de western blood, de inocluorescencia. En la zona noroeste, ¿sí? En la zona del norte, del sureste también del país. En algunos perros infectados. Pero si checamos la imagen, pues, realmente hablamos de ELISA, de inocluorescencia, y corroborar con western blood, que vamos a comentar un poco de esta técnica, ¿no? Entonces, si hay estudios, lo comentamos hace rato, pero al final, la mayor parte va a enfocado a humanos. Es un problema muy importante de salud pública. Y checar, en el caso, por ejemplo, de los perros, que no sé la cualidad, si se sigue distribuyendo todavía las pruebas de SNAP. Así que son pruebas rápidas a nivel de la clínica. Bueno, ¿qué pasa con el agente causal? Tenemos, en el caso de la enfermedad de Lyme, o la Borrelia de Lyme, el agente causal es Borrelia burlokferi, y, pues, es una bacteria gram-negativa, así en forma de espiral. Bueno, causante de la enfermedad de Lyme, tiene un endoflagelo, eso le da una movilidad, y proteínas externas de superficie, que, de hecho, si ustedes revisan la información que hay de este agente causal, pues, van cambiando. Esa es la característica que tiene Borrelia burlokferi en general. Cambia sus proteínas dependiendo dónde se localice, y ya sabemos que es una bacteria que, cuando está en el vector o en el artrópodo, expresa unas proteínas. Cuando está en el hospedero, pues, expresa otras proteínas igual, externas de superficie. Entonces, es lo que hace, igual, el diagnóstico un poco difícil a nivel serológico, porque está cambiando constantemente. Entonces, bueno, ¿qué tenemos con el vector? Falto comentar igual, es que es una enfermedad transmitida por vector, su artrópodo. Sí, una de las más importantes, yo, revisando la información de Borrelia burlokferi, en cuanto a la transmisión, que también lo vamos a comentar, la patogenia, lo que hace en la garrapata, es muy especial. Vamos a comentar que, en este caso, ¿a qué se refiere especial? Porque, al final, no es tan fácil que conviva con otros patógenos. Vamos a comentarlo, al final puede ser uno o dos. En el caso, por ejemplo, de anaplasma, de algunas babesias. De hecho, pues, compite mucho por los receptores, por algunos nutrientes dentro del vector. Entonces, eso va a ser muy especial y, realmente, pues, no puede competir. Se inhibe con otros patógenos. Aquí lo interesante de este cuadro, hay que checar que, pues, el agente vector importante para la transmisión, pues, es Ixodes escapularis, ¿no? Que es una garrapata, pues, dura que está distribuida en Estados Unidos. Ya hay reportes, también, de otras especies de Ixodes, además de iscapularis, en la parte de México, en la zona del norte y del sureste. Entonces, sus reservorios. Tomar en cuenta que, en el caso de Borrelia burroferi, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el ratón de patas blancas, son uno de los más importantes, junto con el ciervo, que van a ayudar a mantener el ciclo de infección. Y, pues, en el caso de las personas, pues, y los perros somos los pereros, o son los pereros extaccidentales, ¿sí? Hay otras especies de Ixodes, sí, pacíficos, por ejemplo, también es en Estados Unidos. El complejo Ixodes ricinus, que está en Europa, ¿sí? Entonces, hablamos de una garrapata, de tres hospederos, es dura, es una garrapata, que se ve como una garrapata dura, ¿sí? Entonces, su ciclo, sí, es igual importante, dura dos años, eso hay que tomarlo en cuenta, para tomar... las cuestiones, o medir la acuación de tipo epidemiológico. Bueno, ¿qué hace Borrelia? Borrelia requiere de muchos factores, eso ya también lo... hay que tenerlo en mente, ¿sí? En otras prácticas se ha hablado de citocinas, se ha hablado del daño que puede llegar a generar los complejos inmunes, la producción de estas interleucinas. De hecho, yo considero que Borrelia, vamos a comentarlo en la patogenia, es una bacteria que, pues, vive poco tiempo en sangre, por eso, muchas veces la detección en sangre, pues, no es tan recomendable, ¿no? No se tiene el éxito que se espera en el diagnóstico, casi siempre se va más a tejidos, ¿sí? Entonces, vamos a comentar igual, la patogenia requiere de N-acetiblocosamida, más a nivel de colágeno, de hecho, su movimiento más activo se da a nivel de piel, donde vamos a encontrar más importante. ¿Qué otra situación? Lo que comentamos igual de las proteínas, ¿sí? De las proteínas de superficie que son inmunoreactivas, tratan de valer la respuesta inmune, van cambiando constantemente, ya comentábamos las OSPA, hasta OSPF, ¿no? Que son las que van cambiando durante el ciclo, y eso le da una característica que va importante para Borrelia. ¿Qué otra situación tiene Borrelia? Pues el flagelo. Sí, a la larga se ha visto que los anticuerpos que se están produciendo contra el flagelo son anticuerpos antiflagelo, ¿sí? Puede ser IgG y IgM, en este caso, también vamos a comentarlo para el diagnóstico, es muy importante, es una bacteria extracelular, por eso es una de las situaciones que cuando está en sangre, vive poco tiempo, que la respuesta humoral, pues la elimina, la controla de manera importante, pero a la larga, pues, la producción de anticuerpos básicamente trae como consecuencia un efecto colateral, ¿no? Que si se producen demasiados anticuerpos, se van a pegar a proteínas neuroxonales, ¿no? Y generar un cuadro de tipo nervioso, que es una de las características igual importantes en perros, que en otras prácticas, igual comentan, bueno, que si llegan en chino, hay que sospechar de cuadros nerviosos, de cuadros articulares, de cuadros a nivel articular, para tratar de determinar las causas, si es realmente o no Borrelia, ¿qué otra situación? Una vez que está infectando este patógeno, pues se empieza a estimular, ¿sí? Las células, algunas células, la producción de citocina, las interlocuciones a 6, la 8, el TNF, el nervioso estimular al alfa, y de hecho, pues se sabe que la interlocución a 8, si se produce en exceso, pues realmente llega a generar cuadros, ¿sí? De tipo articular, que es una de las situaciones, ¿sí? De hecho, vamos a comentar también, pues la artritis en esta enfermedad, se debe mucho a que estas citocinas empiezan a estimular, ¿sí? La llegada de neutrófilos, por ejemplo, ¿no? Al nivel articular, y básicamente genera inflamación, ¿sí? También se sabe mucho de estas citocinas que se generan para tratar de eliminar a este patógeno cuando está haciendo, cuando es inoculado del vector a los pereros, y pues un punto importante que deben de conocer cuando hablamos de Borrelia, pues que la saliva juega un papel fundamental para la transmisión, de hecho, pues hay mucho, hay proteínas de la saliva de la garrapata, ¿sí? Que la protegen de la respuesta inflamatoria a Borrelia, pues lo comentamos que probablemente en esta situación Borrelia, Borrelia, y pues no deja que otros patógenos puedan colonizar, ¿sí? A un aixodes, porque necesita mucho de estas proteínas para que la proteja de la respuesta inflamatoria. Bueno, a la larga también comentábamos complejos inmunes, ¿sí? Todos sabemos también, que son enfermedades que inician con la etapa aguda, tienen que hacer crónicas. Entonces, en la cronicidad, pues básicamente hay complejos inmunes, que esos pueden llegarse a depositar a nivel renal en etapa aguda. ¿Sí? Puede ser aguda severa o puede ser ya crónica. ¿Sí? Entonces, vean, con esta imagen creo que sabemos o se determina que es un cuadro de tipo septicémico, ¿sí? nervioso articular, ¿sí? 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 transmisión? ¿Sí? Y hace coinfección básicamente con anaplasma, pues, phagocitófilum, que es uno de los que podemos encontrar. De hecho, también hay que recordar que básicamente anaplasma, phagocitófilum, como que le da la pauta para generar primero el daño a nivel vascular, a nivel sistema nervioso y, pues, posiblemente borrar la brudopédia y se vaya directamente a estos órganos, ¿no? Entonces, es la coinfección más importante. Eso hay que tomarlo en cuenta, pues, a nivel serológico, en las pruebas rápidas, lo vamos a comentar también, del laboratorio, en este caso los enapos vienen para anaplasma, phagocitófilum, para borrelia. Entonces, casi siempre hay que corroborar que si está borrelia, posiblemente esté involucrando una respuesta contra anaplasma, phagocitófilum, no tengamos esa coinfección. Bueno, actualmente hay que entender que hay borrelia, hay dos especies de borrelia, más o menos dos grupos de borrelia, el burdoferi sensulatu, que es como que el grupo general, y a partir de sensulatu, tenemos que es la enfermedad de Lyme, tenemos más de 18 genoespecies, y una de las que nos interesa es borrelia, burdoferi sensu estricto, y chequen cada una de las genoespecies de borrelia, y básicamente tiene afinidad hacia general cuadros de nervioso, cuadros cutáneos, cuadros articulares, entonces eso es muy importante determinar, en el caso por ejemplo de México, cómo está distribuida burdoferi sensulatu y sensu estricto, bueno, hay muchos, comentar esto porque hay muchos investigadores, que están ya interesados en otras especies, otras genoespecies de borrelia, no nada más burdoferi sensulatu y sensu estricto, al final, vamos a comentarlo también, hay otras borrelias que causan fiebre recurrentes, que pues realmente no se están tomando en cuenta, que pueden estar presentes en México, entonces ahorita la verdad es que en medicina humana, las especies de borrelia, o las genoespecies, básicamente son más para burdoferi, entonces, pero no hay que dejar pasar, otras genoespecies que pues están causando otras fiebres, otros cuadros de tipo febril, por ejemplo, en medicina humana vamos a comentar también al final, hay información de cuadros de neuroborreliosis, de cuadros cutáneos, del sistema migran, tipo articular, de parálisis facial, para que ustedes lo tomen también en cuenta en la parte ya de salud pública, bueno, el vector también es un cuadro que pues creo que es que matiza, que es lo que está pasando en México, y se sabe que exceso escapulario, es básicamente más de la parte de México y de Estados Unidos, es el vector más importante que está distribuido en la República Mexicana, de ahí pacificus, igual en Estados Unidos, afinis también, espinipalpis, es uno de los más importantes, amblioma, el complejo amblioma americano, que al final, pues ya hay un, se han ido reclasificando, los vectores, entonces para la parte de información, si debemos de la búsqueda de información, y cuando nosotros tenemos el estudio entomológico, ya tenemos que empezar a reportar, ¿sí? cómo está clasificado, ¿sí? Entonces ya como complejo de amblioma también, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y México, hay otro complejo, comentamos, de amblioma cajenense, así que también ya está, está reportado como transmisor, de Borrelia, por Doc Fede. Bueno, hasta el final siempre, hay que recordar, cómo está la situación, insisto, a nivel clínico, pues la mayor parte de los clínicos, nos enfocamos más a solucionar, los problemas que están pasando, en el hospedero, ¿no? Más que decir, siempre se reporta, encontramos, detectamos garrapatas, ¿sí? sobre el perro, y sospechamos de todo el cuadro, riquetcial, así que es lo más importante, pero, yo siempre les recomiendo, mandar a ser entomológico, ¿no? Entonces, lo ideal sería, sí detecto garrapatas, sobre los hospederos, pero, mandar a ser un entomológico, para detener la identificación exacta, ¿no? Y de manera adecuada, de estos vectores, entonces, vean, por ejemplo, el caso de Ixodes escapularis, básicamente está, o transmite Borrelia bruttoferi, y en la plasma pagocitófila, que ya comentábamos, los hospederos, los reservorios más importantes, son los redores, también lo comentamos, los ciervos, los famosos, pues, bambis, ¿no? Y los accidentales, básicamente es el humano, y los perros, ¿vale? Vean lo que les comentaba, igual, el complejo ambioma cajenense, que ya está, por ejemplo, como mixtum, escultum, y patinoi, así que hay que reportarlo, entonces, al final, no únicamente puede transmitir, transmitir un solo patógeno, ¿qué está pasando con el lipicéfalo sanguíneo? Pues eso, también hemos checado, en diferentes foros, pues lo más común, es que todos sospechen, a nivel clínico, del glitiacanis, del emblamma platis, también está tomando importancia, el micoplasma hemocanis, el riquete, se arricete un poco más, para la medicina humana, babesia, hepatosón, sí son importantes, pero, vean cómo el lipicéfalo sanguíneo, pues ya se sabe que puede transmitir varios, sí, patógenos, sí, en este caso, puede ser un vector, ahorita que hay que recordar, competente o potencial, ¿no? esto quiere decir que hay algunos vectores, únicamente pueden, tener al patógeno, no pueden, no tienen la capacidad de transmitirlo, pero cuando tú haces un, una extracción de ADN en un vector, y encuentras estos microorganismos, sí, pues resulta que pues, alguno los puede transmitir, otro no, sí, eso se refiere como vector, competente, o potencial, entonces, la realidad, de estas enfermedades, que son transmitidas por, vectores, es que, en medicina veterinaria, se toma mayor importancia, a erliquia canis, sí, a la plasma platis, posiblemente a micoplasma, en mocanis, sí, como los más frecuentes, o babesia, sí, como los más frecuentes, patógenos a nivel clínico, sí, eso hay que tomar en cuenta, ¿por qué? porque son los que tienen mayor manifestación, en medicina humana, pues se toma más interés, a riqueza y a riqueza, sí, entonces, en los foros que hay, de enfermedades transmitidas por vectores, pues básicamente, casi todos hablan de medicina humana, de riqueza y a riqueza, entonces, yo, la persona considero que, pues los clínicos, veterinarios, o médicos veterinarios, en clínica, en zona endémica, pues tienen bien, bien ya identificada, y ya tienen bien, el manejo que deben de hacer, con perros, que sospechan, de erliquia, de anaplasma, sí, entonces, casi todos se enfoca a eso, pero, pues al final, si no conocemos, qué está pasando con Borrelia, Brutofere, pues seguimos dando, o siguen dando tratamientos, sí, y la ventaja clínica, es de que, pues el antibiótico, que actúa contra riqueza, pues básicamente actúa, contra Borrelia, sí, Brutofere, entonces puede ser que se esté enmascarando, a nivel clínico, ¿qué pasa en medicina humana? Pues toman en cuenta, que los médicos humanos, están preocupados más, por riqueza y riqueza, la tienen bien identificada, ¿por qué? Porque aumenta, la mortalidad, ¿sí? En el cuadro severo, sagudo, entonces por eso, mucha gente, o en el norte, por ejemplo, del país, donde riqueza y riqueza es endémica, pues la gente, o los médicos, cirujanos, se preocupan más, por este patógeno, ¿no? Entonces hay que relacionar, o hay que checar, que por ejemplo, medicina de denad, básicamente es riqueza, ¿sí? Es el pan de cada día, ya la tienen bien identificada, ya tienen bien el manejo, pero ¿qué está pasando con Borrelia burroferi? Probablemente, no se están haciendo las pruebas, ¿sí? Posiblemente se enmascare, con los tratamientos que dan para este tipo de riqueza, comerciales. Bueno, el ciclo, pues ya, en general se sabe, comentamos, al menos, y hacer hincapié, en el caso, por ejemplo, de los roedores y las aves, son diseminadores muy importantes para Borrelia burroferi, o para mantener más bien el ciclo, ¿no? Biológico, ¿sí? Entonces se alimentan de roedores, de aves, y al final comentamos que la larva y la ninfa son de las más importantes en este tipo de hospederos. El bambi, comentamos, es uno de los, igual, hospederos de mantenimiento o reservorios que básicamente están manteniendo el ciclo. Este sabe, igual que los roedores y los venados de cola blanca, pues son hospederos de cierta manera resistentes, ¿no? A esta enfermedad, en este caso, pues también, la forma adulta de la garrapata ya infectada puede alimentarse del venado o infectar al perro y comentar, en el caso, por ejemplo, las personas, nosotros somos hospederos pues accidentales, ¿no? Eso hay que tenerlo en mente. Entonces, ese es el ciclo. Aquí, hay que tomar en cuenta un dato importante para la supervivencia de los roedores. Chequen lo que es la fragmentación, ¿no? Que hay muchos reportes de lo que está pasando. Yo le llamo como cambio de uso del suelo, ¿no? Llegas a zonas boscosas, fragmentas, empiezas a fragmentar y resulta que los roedores son, se adaptan muy bien. Entonces, bueno, porque en zonas boscosas, actualmente la zona boscosa ya es zona habitacional y siguen, los roedores siguen manteniendo el ciclo porque ellos adaptan muy bien. Entonces, cuando hablas de fragmentación, básicamente el roedor se reproduce más rápidamente, sigue manteniéndose y esto genera que la enfermedad siga presente. A diferencia, por ejemplo, del bambis, que él necesita su hábitat y si tú llegas a fragmentar el venado de cola blanca junto con otros hospederos silvestres, pues posiblemente se extinga, eso hay que tomarlo en cuenta. siempre comentar el vector que lo hemos checado necesita comer, necesita alimentarse, entonces si no encuentra al venado de cola blanca, pues está el perro. Entonces, de hecho, lo vamos a comentar también, el perro es un indicador, nos puede servir como indicador epidemiológico, como un centinela, también lo vamos a comentar, para triangular lo que está pasando entre el perro y entre el humano, ¿no? O sea, cuál es la situación, ¿sí? Otra característica igual del ciclo biológico, digo, no checamos a detalle, hay que hacer un estudio, hay que triangular, lo ideal sería en una zona endémica, pues tomar muestras del roedor, que ya hay reportes también, eso hay que tomar en cuenta de aves, ¿sí? Ver si el mismo hospedero está presente, bueno, el hospedero está presente en Borrelia, en la garrapata, ¿sí? Eso hay que también realizarlo, triangular, lo mismo en medicina veterinaria, ¿no? En el caso del perro, lo ideal es recolectar muestras para detectar si un perro está infectado o no de Borrelia y determinar también en el vector qué está pasando, ¿no? Un ciclo, hay un ciclo silvestre, también es importante mencionarlo, si hay otros animales silvestres que pueden tener también una importancia en el ciclo de esta bacteria, ¿no? Entonces, para cualquier estudio de este tipo, pues tenemos que muestrar zonas silvestres, diferentes hospederos, ¿sí? A nivel doméstico, urbano, personas, probablemente, médicos veterinarios, que están los muestranos para ver si realmente están o no infectados con este tipo de patógenos. bueno, también hablamos mucho de garrapatas duras, pero ¿qué está pasando con otras garrapatas, otros géneros? También hay, se está empezando a generar información de las garrapatas blandas, por ejemplo, en el caso del género ornitodoros, ¿sí? Que son causantes de las borrelias, otras genoespecies de borrelia, sí que transmiten garrapatas blandas, causantes de fiebre recurrente, es más, por ejemplo, en el caso de los humanos, ¿no? Para que ustedes lo tomen también en cuenta, borrelia, por ejemplo, mazoti, que la transmite un artidor rostalaje, que está presente en México, y de hecho, mucha gente de Sudamérica, ¿no? también está interesada en este tipo de vectores, ¿sí? De garrapatas blandas, porque insistimos en la mayor parte de la información, al menos en medicina humana, y un poco de medicina veterinaria, pues fue enfocada más a borrelia por loferi, sensu lato y sensu estricto, y a isólogos escapulares, ¿sí? Pero, pues, yo considero que las garrapatas blandas pueden ser una fuente importante de transmisores, ¿no? Para ver qué patógenos están transmitiendo, qué genoespecies de borrelia, ¿sí? Entonces, vean los datos en Estados Unidos, Canadá, por la cercanía, puede ser que ya también estén en México, vean el caso, por ejemplo, de auditorios turicata, ¿sí? Este es en México, talaje también, entonces, ahí, ahí de dónde generar información, ¿sí? Pero, insistimos, la mayor parte se refiere más a medicina humana, junto con borrelia, por todo, feri, sensu lato y sensu estricto. Bueno, pues de manera general, ya lo hemos comentado, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hace esta bacteria? Ya lo comentamos al principio, exoes escapularis expresa proteínas externas, que son las OSPA, hay un receptor que es el TROSPA, pues este cuando ingresa al intestino de la garrapata, pues básicamente necesita este receptor, posiblemente, comentaba ayer, es una de las situaciones por la cual borrelia burroferi pues sea un poco especial para colonizar y si están otras bacterias, otros patógenos, pues no coloniza, es más fácil, así lo entendemos que si borrelia burroferi encuentra el vector y hay otros patógenos, es más fácil que borrelia burroferi y se inhiba, ¿sí? Entonces vean, una vez que se une al receptor pasa, ya sabemos, de intestino a hemocele a glándula salival, después de ahí una vez que está en glándula salival de OSPA cambia a OSPC, de hecho son muy cambiantes, se vamos a comentar que esto es muy importante para el diagnóstico, ¿sí? Determinar a nivel biología molecular por qué trabajar con sensulato primero con sensu estricto porque tiene que ver mucho con las OSPA, ¿sí? Son muy cambiantes, hay que buscar un gen, aquí lo vamos a comentar, que sea más conservado, ¿no? Que no cambie tanto como los OSPA o OSPC. Entonces lo que les comentaba al final, la garrapata está, tiene en la saliva diferentes proteínas, diferentes componentes, ¿no? Que también ya sabemos y forma un cemento cuando la transmite a nivel de piel, forma un cemento con la cual la protege la respuesta inmune, también ya lo comentamos, va a estar muy frecuentemente en tejido conectivo y piel. De hecho, a nivel de piel del sistema migrans, esto es más para humanos porque también hemos escuchado diferentes pláticas en diferentes foros lo que comentamos, que médicos veterinados se confunden, ¿no? Y esperan encontrar el famoso rash que es en humanos o la lesión cutánea, ¿no? Entonces realmente dura poco tiempo en el caso de perros o pasa desapercibido, eso es más frecuente en el caso de medicina humana. Una vez que está en piel, se da por vía sanguínea, comentábamos, dura poco tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una bacteria extracelular y al final eso genera que los anticuerpos que se producen la puedan controlar, pero ¿qué es lo que pasa? Al final se puede ir a otros órganos y ponemos, igual les comentábamos, ¿no? A los alumnos que pues no nada más los parásitos forman quiste, ¿no? Y también se sabe que Borrelia buroferi forma una especie de quiste la cual se va a localizar a diferentes tejidos y entonces ahí permanece latente y en general podemos también determinar que perros y en medicina humana con esta enfermedad tiene que ver mucho con cuestiones de inmunosupresión. Entonces puede aquí la característica de Borrelia que posiblemente esté en tejido genera el cuadro agudo o se vaya tejido pase por sangre permanezca latente si hay un cuadro de inmunosupresión o con infecciones puede ser que Borrelia buroferi vuelva a la forma de espirar vuelva a sangre y genera problemas ¿sí? pueda reincidir eso es muy importante en el caso de perros y medicina humana también está muy está muy determinada o está muy estudiado clínicamente hablando ya comentábamos es una enfermedad que puede generar un cuadro septicémico febril comparte características con otras riquetciales pues se confunde cuadros de tipo nervioso cuadro articular claudicación que son los signos más característicos en el caso por ejemplo de esta enfermedad bueno ya comentábamos es una enfermedad multisistémica con una amplia gama de alteraciones clínicas ¿sí? va desde cuadro febril claudicación fatiga anorexia convulsiones ¿sí? paraplegia parecia ¿sí? entonces realmente cualquier situación en zonas endémicas puedes determinar o decir ¿sabes qué? es una requección en el helicacánit uveitis ¿sí? lo más frecuente es la artritis y la tráquea ¿sí? eso hay que tomarlo en cuenta en otros países está reportado por ejemplo en Europa cuadros neurológicos dermatológicos cuadros cutáneos ¿no? pero en América o en México y Estados Unidos pues sí hay muchos reportes de que básicamente esa enfermedad causa cuadros articulares ¿sí? claudicaciones artritis y atralgia que es lo más característico de ahí vienen los cuadros nerviosos ¿sí? los cuadros renales vamos a ir comentando cada una de las características y si checamos al final de las manifestaciones clínicas pues podemos determinar o decir ¿sabes qué se trata de una riqueza? ¿no? entonces estamos haciendo un mal diagnóstico ¿no? a nivel de clínica diagnóstico no es sencillo ¿sí? realmente se basa principalmente en criterios clínicos lo que hay ya lo hemos comentado ¿no? la mayor parte a nivel clínico pues hace estudios serológicos serológicos van con pruebas rápidas eso también ya está determinado hay diferentes pruebas las clásicas ya lo vamos a comentar en humanos y está más enfocado a ELISA ¿sí? después hay una fluorescencia western blood y después de ahí pues actualmente PCR y biología molecular pero las básicas para en perros por ejemplo en clínicas de perros y gatos más frecuentemente el SNAP el famoso SNAP ¿sí? entonces el cultivo no es viable hay que tomar en cuenta que es una bacteria que pues no la encontramos tan fácilmente en sangre está más en tejidos y de hecho uno de los tejidos o las muestras importantes para este tipo de infecciones más en medicina veterinaria se muestra de líquido articular ese es uno de los criterios pueden mandar sangre completa pero aquí si la bacteria pasa una etapa crónica probablemente no tengamos un buen resultado entonces si hay cuadros de tipo articular podemos trabajar con los de cuadros de tipo nervioso también líquido cerebroespinal también son las muestras recomendadas la mayor parte de los perros sí cursan con una etapa de claudicación lo vamos a comentar pero la mayor parte de ellos son subclínicos y comentábamos epidemiógicamente hablando los perros son funcionan como sentinelas para ver la situación que está pasando entre el perro epidemiógicamente hablando con las personas que es lo que nos interesa entonces realmente es un cuadro muy importante de salud pública y los perros pues juegan un papel fundamental en una etapa subclínica la mayoría sí porque en ocasiones vamos a comentar los signos pasan con la etapa de claudicación de artritis puede pasar desapercibida la claudicación se inflama una articulación pasa otra y volverse crónica sin que haya ninguna manifestación clínica no se da cuenta el dueño entonces pasamos a una etapa ya crónica entonces funcionan como sentinelas eso hay que tomarlo en cuanto a bueno ponemos estos casos del 2018 sí en el congreso de león me llama la atención posiblemente de un cuadro en algunas ponencias libres lo trajo libre reporta poliartritis erosiva en Perron West Highland White Terry y también por streptococcus betemolítico pero al final yo soy de la idea que en estos cuadros hay que mandar muestras para tratar de descartar que realmente se trate de una artritis una poliartritis erosiva por streptococcus lo que no lo dudamos pero al final vamos a comentar también junto con el diagnóstico clínico hacer una encuesta así que ese es de hecho el trabajo que vamos a hacer ya a nivel clínico decir bueno sospechas de Borrelia hay algunas preguntas que son básicas como en medicina humana y lo vamos a comentar entonces que hay cuadros de artritis si hay entonces al menos aquí lo importante es que ustedes nos manden muestras igual de líquido articular de sangre nosotros podemos trabajarlas igual de del vector siempre recomendado insistimos en todo foro no hay que dejar pasar por alto al vector entonces de un perro que llega tomar muestras si sospechamos de cuadro articular tomar muestra de líquido articular de sangre más el vector vamos a ir comentando cuáles son los detalles para este tipo de situaciones decir bueno ya tengo las muestras ahora sí dónde las enviamos y cómo las vamos a enviar también no todas las muestras con la artritis pueden ser LINE bueno ya entramos a los signos comentar que la enfermedad de LINE o la borracha de LINE puede complicarse con otros patógenos ya comentamos en el caso de Anaplasma Phagocytophilum uno de los más importantes que le da pauta a diseminarse más porque comentamos que Anaplasma pues genera daño vascular le ayuda a diseminarse de manera más rápida es la puerta de entrada generando un daño a nivel nervioso ¿sí? a través de la barrera hematoencefálica más rápidamente Borrelia por el daño que generó inicialmente Anaplasma Phagocytophilum Sistémicos Febriles vamos a comentar son los más característicos pueden pasar desapercibidos cuadros articulares y sospechar también lo comentamos en el diagnóstico que es lo que debemos de hacer cuadros renales cuadros de tipo nerviosos que es muy frecuente de hecho pues una de las preguntas en la historia clínica que en el cuestionario que mandamos a los médicos en clínica es en zonas que no son endémicas determinar si hubo o no la presencia o la salida a otros estados endémicos probablemente en zonas endémicas únicamente mandar muestras vamos a comentar por las zonas más importantes cuadros sistémicos sabemos que la bacteria está en sangre cuadro agudo febril hay fiebre la claudicación es una de las más importantes se inflama la articulación pues comentamos de hecho en algunas situaciones se ha reportado que donde se localiza la la grapata donde muerde posiblemente es la articulación y no sé si muerde en la extremidad en la mano derecha del perro pues se va a inflamar esa articulación que siempre son rodillas que es una de las más importantes puede pasar desapercibida esta inflamación se puede ir a otra articulación y después el perro puede estar como si nada entonces por eso les comentaba que es una de las etapas más la etapa aguda puede aumentar el tamaño de los linfonodos anorexia en esta situación si se llega a detectar esta etapa la respuesta a tratamiento con antibióticos es más favorable ya tenemos una etapa serológica pero por otra situación también el diagnóstico pues se puede dificultar eso es otra característica entonces el cuadro febril vamos a comentar igual hay una situación de esta bacteria que pues hablamos ya de una riqueza bueno sospechamos del cuadro febril sospecha también de riqueza entonces la artritis ya comentamos puede ser de tipo aguda una poliartritis también esto se debe a que se están produciendo en exceso interleucinas la 8 bueno interleucina la 8 esto rectuta neutrógena ya comentábamos al sitio de inflamación y dañan la membrana sinovial entonces generan una poliartritis de tipo supurativa daña tejido conectivo músculo articulación vean la claudicación puede afectar otra extremidad o desaparecer también llama la atención que en Estados Unidos se están reportando ya que Borrelia burdoferi está asociada mucho a algunas artropatías que también en la práctica pasada de artropatía pues no estaría mal doctor Pepe Oriente en este caso si tiene muchos casos de tipo articular si mandar al cuestionario preguntar si realmente ese paciente viajó o no la zona endémica porque en este caso en la zona centro hay reportes escasos probablemente porque no tenemos bien determinado dirigido el diagnóstico para este tipo de enfermedades bueno de cuadros de tipo nerviosos se sabe también que es más frecuente en humanos por otra genoespecie de Borrelia en este caso Borrelia garini pero también en el caso de perros esa es una foto igual en internet para esquematizar comentamos que Anaplasma Phagocytophilum como va con infección con Borrelia brutosferi aumenta la proliferación de Borrelia favorece la penetración más a nivel vascular por el daño que generó Anaplasma Phagocytophilum daña o favorece más la penetración hacia la barrera imatocefálica entonces los perros pueden presentar convulsiones paraplegias entonces hemiplegias parecias en cualquier otra situación de tipo nervioso insisto en zona libre en la zona centro del país pues realmente pensar en esto si no hacemos un estudio epidemiológico a detalle posiblemente el perro o el paciente se va a contratamiento pero no no sospechan de borrar la botoffera en zona endémica vamos a comentar también un cuadro así sospechan mucho de erlichia canina y afortunadamente dan tratamiento y responden muy bien y el perro pues empieza a caminar entonces hay que checar esas hay diferencias vamos a comentar nosotros hemos estado muestreando desde la parte del sureste del país hacia la zona norte hemos encontrado algunas diferencias clínicas en la zona del sureste cuando estuvimos con este eric en su hospital ya en ciudad del carmen básicamente cualquier signología nerviosa cutánea respiratoria es erlichia canina pero queda la pregunta bueno a pesar bueno como puedes determinar realmente eso no erlichia canina o borrelia ellos hacen pruebas rápidas de tipo serológico en ocasiones salen negativas responden muy bien al tratamiento y es cuando queda la duda o es alguna riqueza o puede ser borrelia burdoferi entonces hay que hacer hay que ya tomar en cuenta que tiene que estar dentro del panel si de enfermedades experimentadas por vectores sino nada más las riquezas que son las más frecuentes también debe estar borrelia burdoferi ¿cuáles renales? en general pues hay predisposición si se da por los complejos inmunes hay agudo acrónico entre ahí trae como consecuencia todo el cuadro renal clínico que ustedes ya saben enemas corporales si en general Lyme o borrelia en perros se sabe que cuando son introducidos a zonas endémicas si un perro no está vacunado o que no está expuesto al patógeno o al vector se empiezan a generar un cuadro rápido hay una producción importante de anticuerpos complejos inmunes y eso al final se van a localizar a nivel renal ¿sí? hay razas también pero en general puede haber otras razas también o razas de zonas endémicas o mestizas que pueden ser vulnerables a la falla renal o lo que comentamos del cuadro cutáneo poco frecuente en perros eso también ya lo comentamos vean desaparecen en el sitio donde la garrapata muerde porque también es otro detalle ¿no? que los parasitólogos luego nos dan de coscorrones ¿no? porque dicen es que la garrapata no y lo hemos encontrado ¿no? también muchos reportes y en pláticas que dicen es que la garrapata pica la garrapata no pica ¿no? o sea realmente no son moscos ¿no? entonces son muerden si inyectan una tosoma y en el sitio donde muerde la garrapata generan lesiones leves que desaparecen al menos en perro ¿qué pasa en el caso humano del lado derecho? es muy frecuente encontrar en humanos de hecho de ahí insisto hay genoespecies que están generando el tema migran su rash que históricamente hablando en Estados Unidos en Connecticut ¿sí? donde se determinó por primera vez esta enfermedad ¿sí? por lo general pues se asociaba más a cuadros cutáneos asociados con la mordedura de las garrapatas ¿no? en este caso la garrapata de patas negras que es la más frecuente hizo de esas capulantes entonces sí hacer hincapié que la lesión cutánea pues es más importante en humanos que en perros ahí donde está la lesión con la flecha básicamente es más a nivel experimental a mí uno de los libros que me gusta y de hecho no sé si se han dado cuenta del green ¿sí? de enfermedades infecciosas en perros y gatos ese es de cajón tenerlo entonces la mayor parte de las imágenes son de ese libro algunas son de nosotros que hemos estado en diferentes zonas ¿sí? del país tomando algunas fotos ¿no? bueno el tratamiento ya está claro ¿sí? realmente la doxiciclina es uno de los antibióticos más recomendados ¿sí? en el caso por ejemplo de la enfermedad de Lyme ¿sí? al final vean aquí lo importante es ver el tiempo ¿no? de duración hasta 40 días ¿sí? eso es importante en infecciones tempranas ¿sí? cuando hay signos nerviosos articulares no aplicar en cachorros es un problema que se tiene en medicina humana ¿no? en niños más con la riqueza ¿no? bueno si la doxiciclina es la antibiótica de colección hay que ver que no tenga un efecto secundario ¿no? nocivo para las personas o los las personas o los niños ¿no? los animales jóvenes en este caso medicina veterinaria y pues aquí es un modelo de elección vía oral cada 12-24 una tableta al día y ¿por qué recomendamos la doxiciclina? bueno en este caso DocMax ¿sí? DocMax que es el producto que nos comentan los patrocinadores ¿sí? que van a sacar ya aproximadamente por tres razones una conociendo ya la enfermedad se sabe que la toxiciclina está reportada que en cuadros no infecciosos de tipo articular en artritis puede ser controprotector entonces podemos usarlo ¿no? como como un efecto ya para proteger porque sabemos que la mayor parte de las lesiones se dan a nivel articular ¿no? dañando la membrana sinovial entonces sabe que pues la doxiciclina en este caso el DocMax tiene un efecto conorprotector otra ventaja que tiene este producto es que sabemos que tiene un efecto que están produciendo citocinas ¿sí? la interlocución a 6 y la 8 factor de necrosis tumoral alfa entonces tiene un efecto antiinflamatorio no tan específico ¿sí? y otra ventaja que para mí también es una de las más importantes de la doxiciclina es que tiene un elevado poder de penetración a nivel intracelular y a nivel de tejidos básicamente por eso recomendamos este producto en general ¿sí? entonces sabemos que la bacteria está en tejido entonces hay que llegar hacia ese sitio ¿sí? de manera eficiente a pesar de que la bacteria se encuentra en la forma metabólicamente está inactiva en tejido ¿sí? sería importante estar por eso lo comentan ahí en enfermedad temprana en etapa aguda pues empieza a aplicar la doxiciclina otro producto igual es el coptin ¿sí? coptin-te que es la citromicina también recomendada o claro porque es de chinoína ¿sí? entonces tiene muchas ventajas también yo al menos lo voy a comentar con las riquezas conociendo la parte teórica de esta de este producto del coptin se recomienda mucho para Lyme ¿sí? para ser gran positivas en general para los micoplasmas por ejemplo pero una de las situaciones que hemos estado revisando con la citromicina igual se refiere a que tiene elevado poder de penetración a nivel intracelular más a nivel del fagocito del fagolizosoma entonces ¿por qué no recomendarla también para erliquia ¿no? posiblemente entonces hay que buscar información se sabe de estas características pero recomendado también para borrelia hay otros productos o otros fármacos o otros antibióticos que pues básicamente se recomiendan la moxicilina la penicilina chequen enfermedad temprana ya en cuadro tardío ¿sí? en cuadros persistentes por ejemplo la septiaxona en cuadros de tipo nervioso la moxicilina en infecciones tempranas vean la duración mínimo es un mes vía oral la mayor parte de ellos como dosis de mantenimiento eso hay que tenerlo también en cuenta bueno el diagnóstico en zonas aquí hay que tomar dos dos situaciones hay que tomar en cuenta dos situaciones una hay áreas endémicas entonces en áreas endémicas vamos a ir comentando qué es lo que posiblemente se puede hacer la otra en zonas libres hasta cierto punto ¿no? por ejemplo en la zona donde estamos en la zona centro del país donde por en general se sabe que no no es tan viable encontrar garrapatas que aún así te voy a comentar al principio que hay que tener cuidado ¿no? ya hay reportes de hecho pues la doctora Gordillo ya tiene un trabajo de roedores recolector roedores o capturó más bien roedores en la marquesa y básicamente encontró positividad en en la garrapata ¿no? están parasitados con con larvas sin infa los roedores entonces es una zona posiblemente endémica aquí en el Estado de México hay reportes también en parques de Polanco donde básicamente encontraron la presencia de garrapatas entonces digo no hay que confiarnos al final insisto que para el diagnóstico necesitamos hacer una encuesta clínica para determinar si realmente es un perro o un paciente es candidato no necesariamente insisto en las zonas endémicas la ausencia o presencia del vector el simple hecho de que estén en zona endémica básicamente ya es sospechoso ¿no? para Borrelia y otras ricanciales ¿por qué se sobreestima el diagnóstico? esto pasa mucho posiblemente en medicina veterinaria también en medicina humana hay reacciones cruzadas hay que tomar en cuenta que Borrelia y Abundosferin pues básicamente genera anticuerpos ¿sí? insisto las primeras reacciones las primeras pruebas son de tipo serológico determinar IgG o IgM etapa aguda o etapa crónica dependiendo entonces resulta que ahí cuando se elisa un monocloescencia te puede dar positividad a nivel serológico contra treponema leptospira y de ahí pues empiezan a implementar técnicas más un poco más directas o más específicas para detectar anticuerpos sobre diferentes proteínas como la técnica del monoblot ¿sí? eso en medicina humana entonces probablemente si se implementa ese protocolo en medicina veterinaria probablemente tengamos ese tipo de problemas cuadros subclínicos ya también lo comentamos ¿no? la mayor parte de los perros yo creo que es una de las situaciones que al menos no se toma en cuenta o no se le toma tanto interés a la borrelia en medicina veterinaria ¿no? ¿por qué? porque al final es subclínico y realmente pues no llega a generar un daño severo no llega a generar postulación un cuadro así muy severo como la riquetsia pues hacemos hincapié en el caso de medicina humana pues toma la importancia riquetsia porque la mortalidad es alta ¿sí? entonces ya la gente se preocupa los médicos pero en el caso por ejemplo de medicina veterinaria toman mayor importancia a las riquetsia en el caso de la riquetia canil anaplasma porque están generando cuadros clínicos ¿sí? muy severos y pues por eso hay que hacer pruebas rápidas para llegar al diagnóstico clínico y de laboratorio borrelia pues realmente la mayor parte del curso de manera subclínica y si en alguna en algún momento llegan a detectar anticuerpos con el tratamiento que dan posiblemente ya es un animal que puede tener una recuperación rápida diagnóstico una propiedad ya comentábamos ¿no? inexperiencia y con infecciones eso también ya lo comentamos bueno la finalidad ya también lo comentamos conocer la exposición agarrapatas a zonas endémicas en zona endémica nada más hay que corroborar ya el diagnóstico de tipo molecular ¿sí? que es lo que nosotros vamos a igual recomendar es importante pues decir bueno sospecho este cuadro mandar las muestras mandar el vector ¿sí? no hay problema nosotros hacemos el diagnóstico vamos a comentar porque es importante ¿no? para tener la la evidencia corroborar los signos clínicos estudiar otras enfermedades ya comentábamos cuáles y administrar el correcto antimicrobiano entonces si un perro o un canino sale positivo pues ya empezamos a implementar medidas de control contra el vector vacunas ahí no hay al menos en México no están todavía disponibles son más para Estados Unidos y reconocer la zona de exposición ¿sí? vamos a comentar algo de lo que tratamos de hacer ahorita con la doctora Gordillo ¿qué pasa con canino negativo? realizar pruebas de rutina estar monitoreando y tratar de evitar el problema de salud pública que es lo que conlleva esta enfermedad bueno comentábamos igual hay lo más importante la prueba estándar es la serología que es lo que hay ¿no? eso es la realidad comentábamos igual con los SNAP no sé si ya se empezaron a distribuir nuevamente entonces la seroreactividad contra borrilla no te va a indicar realmente que sea que esté enfermo únicamente te va a determinar la evidencia ¿no? de la enfermedad hay que estar midiendo anticuerpos respuesta al tratamiento SNAP no mide en título de anticuerpo una tarea positiva o negativa como las pruebas rápidas que hay en el mercado la desliza si te mide hay que estar monitoreando qué otras situaciones podemos tener la gran parte de algunos animales pueden ser asintomáticos en zona endémica pasar no pasar por una etapa clínica pero ser positivos porque están infectados tienen una respuesta inmune favorable ya comentábamos ¿no? mientras su respuesta inmune sea favorable realmente este paciente pues va a eliminar de sangre al patógeno y después se va a inquistar siempre y cuando no haya co-infecciones o sea que tener en cuenta las pruebas que se hacen no son tan específicas hay otras borrelias también comentábamos ¿no? no patógenas si eso también hay que comentar otras hay más genoespecies donde decimos que pues al final en la actualidad nada más nos enfocamos a borrelias bloqués en su latro y en su estricto ¿no? que es donde está pero no tomamos en cuenta otras genoespecies bueno este nada más es un cuadro para que vean ¿no? al final ELISA te puede medir IgG o IgM dependiendo del cual el laboratorio positiva de los primeros 60 a 90 días si es IgM de etapa inicial IgG hasta 90 días meses o años si es positivo si hay inmunocresencia también de hecho el protocolo anteriormente era en medicina humana ELISA sea positivo corroborar con inmunoblot o western blot que es un poco más específico pero aún así hay el problema con este tipo de pruebas es que te dan falsos positivos más en Estados Unidos posiblemente en México como no está la vacuna en perros posiblemente no haya un falso positivo realmente si tú haces ELISA haces inmunoblot ¿sí? o haces ENAP posiblemente se trate de anticuerpos posiblemente que se trate de un cuadro de una infección de campo ¿no? o este patógeno bueno ¿cómo detectamos esta enfermedad? al final uno de los signos más importantes es la claudicación que es el signo principal historia clínica en zona endémica realmente ahí hay que únicamente hacer el diagnóstico directo en zona libre comentamos en la zona centro si sospechan de esta enfermedad o de otras riqueza en esta zona donde en teoría está libre del rector posiblemente hacer una historia para ir eliminando algunos animales que posiblemente no salieron no fueron a la marquesa no fueron a Cuernavaca ¿no? a Valle de Bravo porque es muy común ¿no? en la zona centro de la Ciudad de México en el estado que los fines de semana se vayan a acampar o se vayan de vacaciones y regresa el perro se infestó de la rapata y posiblemente sufra de un cuadro febril ya sea por riquezas o borrelia comentamos lo que hay en clínica son los SNAP el 4DX que es uno de los más comerciales hasta cierto punto entonces corrobora la tecnología con detección de anticuerpos y una que te da positivo o negativo eso es lo más viable lo que hay bueno seguimos con otra parte de la detección ya comentamos historia clínica serología lista inmunopresencia western blood western blood está un poco más para medicina humana ¿sí? de hecho el protocolo de medicina humana es western blood positividad van para PCR biología molecular ¿sí? los SNAP ya comentamos también otra técnica que están realizando la gente de Querétaro para las riquechas y para Borrelia es la técnica de LAM que al final una vez estandarizada yo podría decir que esta técnica de amplificación isotérmica mediada por horquillas probablemente pueda estar ya implementada a nivel de campo posiblemente entonces un poco más de oportunidad para que a nivel clínico es decir ya la tengo tremenda en el kit únicamente pon la muestra y posiblemente tengas un resultado rápido porque comentábamos con otros clínicos pues al final en clínica los médicos son muy desesperados ¿no? queremos un resultado rápido si es positivo o negativo no vamos a esperar dos o tres días ¿no? ¿por qué? porque al final el paciente está enfermo necesitamos determinar de manera rápida por eso la SNAP pues es lo más viable ¿no? biología molecular que es lo que trabajamos con PCR que es de las técnicas más importantes aquí pongo un signo de interrogación porque escuchamos una plática apenas y me llamó la atención ¿no? que decía la doctora que pues PCR tenía el inconveniente de que detectaba un perro o un paciente en una etapa únicamente activa no en la etapa no activa o subclínica y pues aquí nos llamó la atención que nosotros hemos detectado ¿no? al final al menos en riquezas si perros en etapa aguda perros en etapa crónica siempre y cuando el perro se infecte probablemente va a estar la bacteria en la célula ¿no? en la célula hablando de riquezas ¿eh? igual en el caso de perros comentamos las muestras pues si es en etapa aguda o crónica siempre y cuando tengamos la muestra adecuada pues vamos a detectar entonces eso de que activa o no activa en riquezas o en borrelia pues realmente la PCR es una de las más recomendadas ¿no? entonces si te puede detectar en etapa inicial o en etapa crónica mórulas ¿por qué ponemos ahí las mórulas? porque en esa misma plática que fue una plática del laboratorio de la competencia ¿no? que fue apenas anterior no queremos decir marca del laboratorio pero nos llama la atención en el sentido de que dice que las mórulas como que es una técnica de detección rápida ¿sí? pero cuando tú ves una mórula no puedes decir que se trata de riquea de anaplasma ¿por qué? porque al final es una estructura ¿no? que se encuentra dentro de la zona pero no puedo aventurarme a decir que se trata por ejemplo en esa imagen decir ah es este riquea canes ¿no? entonces hay que dar tratamiento contra riquea canes o es anaplasma fagocitófilo ¿no? si infecta neutrófilo entonces realmente la mórula te da una idea y nos ha pasado que nos han mandado resultados de zona endémica hacen frotid la hacen más de sangre completa que es un error hay que hacerlo de la capa leucocitaria pero el resultado de laboratorios ya que trabajan en forma y pues ponen la imagen de la mórula y ahí la flecha y le ponen el riquea canes ¿no? entonces yo siempre les digo en bacteriología ¿no? todavía no tenemos las mórulas o las bacterias no tienen su nombre ¿no? que cuando hagamos una atención pues veamos y diga soy el riquea canes ¿no? realmente todavía no pasa eso entonces nos da una sospecha pero no puedo yo aventurarme ¿no? a decir ¿sabes qué? ¿cómo se llama? es esta bacteria entonces es una sospecha ¿no? entonces por eso las encuentran muy bien que de hecho está reportado también que las mórulas pueden estar o no o sea no son tan tan frecuentes yo les digo a los alumnos en clase ¿no? que las mórulas es como encontrar un billete de 30 pesos ¿no? es muy poco frecuente encontrarlo ¿no? así pasa con él entonces si la encuentran tómale foto y la pueden subir bueno comentar en zona endémica en un momento o en algún momento trabajamos llevamos una práctica en el hospital de perros y gatos de la Fijotitlán comentábamos con el doctor si a ver el doctor Fito decir bueno al final el manejo es diferente hicimos una historia clínica siempre y cuando de zonas libres ¿no? posiblemente ¿sí? lo que nos recomiendan en esta historia los datos generales del paciente de la colonia ¿sí? aquí lo interesante nosotros vamos a muestrar bueno igual en alguna situación nos interesa si alguien manda de otras zonas del país si de otros estados la geolocalización ¿sí? porque al final vamos a comentar es importante para hacer los mapas de distribución si eso ya sabemos que está borrele así ¿cómo se va a comportar en 10, 20 años? vamos a comentar un poco de eso más adelante entonces si algún médico dice ¿sabes que yo me interesa? yo te diría más fácil ¿no? por paquetería entonces mando la muestra de sangre completa de líquidos inovial de líquidos de cerebro espinal de un perro sospechoso mando el vector si es que hay y mando la geolocalización si es uno de los datos más importantes si vean al final es un un dato o son diferentes puntos tomamos algunos que manejan en el centro médico que se hace esta encuesta o este cuestionario perdón a la gente sospechosa ¿no? ha estado en zona rural ha viajado a zonas tropicales o endémica si está en zonas boscosas convive con otros animales si ha viajado a Estados Unidos si en qué estado se dio cuenta que lo mordió una garrapata esos son datos que pues al final son importantes ¿no? para decir si es o no sospechoso eso más medicina humana pero comentamos en esta zona centro vamos a entregar este cuestionario a clínicas que estén interesados en decir sabes que si nos interesa hacer el diagnóstico de LINE pero siempre y cuando dirigirlo más a esta a estas preguntas ¿no? otro tipo igual otras preguntas que son importantes ha tenido datos articulares deformación articular ha presentado artritis claudicación se han dado cuenta sí o no debilidad o dolor muscular cuadro cutáneo comentado no es tan frecuente pero si ha tenido o no se han dado cuenta cuadro de tipo nervioso ¿no? si presenta o no convulsiones paraplegias parecias entonces son datos que serían importantes para mandar la muestra bueno ya de manera rápida comentar qué es lo que está pasando actualmente pues en clínica pues ya se cuenta con los SNAP ¿no? que ya la mayoría sabe realmente cómo funcionan son pruebas insisto rápidas aquí únicamente te da positivo o negativo y tenemos para anaplasma aquí el problema que yo veo al menos para erlichia y anaplasma te puede dar positivo a erlichia canis o bueno te da positivo a erlichia pero el problema es que no sabemos si es canis o wingin ¿sí? ese es un problema podemos deducirlo por la cuestión de coinfección ¿sí? igual por ejemplo anaplasma no sabemos si es phagocitófil o no platis es positivo anaplasma pero la prueba no te va a decir si es phagocitófil o no platis pero insisto si a mí me da positivo borrela, burroferi y anaplasma en teoría sospecho que puede ser borrela, burroferi y anaplasma phagocitófil en teoría o si me da positivo erlichia y anaplasma por la coinfección puedo deducir que se trate de erlichia canis y anaplasma platis posiblemente ¿no? es una cuestión teórica entonces vean estas son muestras del hospital de Ciudad del Carmen en Campeche es donde pues muestra la positividad al final puede haber confección en el caso por ejemplo de Jack pues se muestra la primera imagen es un boxeo de 4 años es negativo nada más el control positivo está marcado en la segunda muestra vean el control positivo tenemos igual para anaplasma y erlichia puede ser anaplasma platis y erlichia canis posiblemente y en el último en saling en ese dash count posiblemente nada más para erlichia pero no sabemos insisto si es erlichia canis o erlichia wingia o otra especie de erlichia entonces ese es uno de los inconvenientes pero al final comentamos lo que hay en el mercado pues no sé hubo un tiempo que ya no lo estaban distribuyendo pero finalmente no sé si ya regresó ese es de Aidex la anterior esta de anigen que al final es algo similar gusano de corazón el erlichia canis vean borroperi anaplasma phagocitófilon entonces arriba tenemos positividad al erlichia canis abajo anaplasma probablemente phagocitófilon o platis posiblemente son pruebas rápidas esto posiblemente comentábamos se puede implementar son tiras comerciales de western blood hay para humanos hay que revisarse hay para medicina veterinaria entonces yo le voy un poco más al western blood si es que hay para perro al final ¿por qué? porque ya van anticuerpos dirigidos contra diferentes proteínas que tienen las borrelias ahí te marca hay algunas proteínas por ejemplo determina si es IGM tiene que ser la proteína 18 21 28 37 45 58 y 39 y entonces está indicando que hay una etapa aguda entonces según en el caso del criterio de la CDC al menos te indica que dos bandas de las ocho tienen que ser tienen que generar reacción ¿vale? y ya en una etapa crónica IgG al menos estas proteínas y al menos de 10 proteínas que están al menos 5 y eso te está indicando que es una etapa pues crónica ¿sí? entonces esto sería un poco más viable si es que las hay de hecho esta imagen insiste del del green ¿sí? donde pues marca qué proteínas están no es tan complicado en el centro médico lo hacen para medicina humana ya van directamente con breastplot algunas que salen positivas en etapa aguda crónica pasan a PCR que sería el protocolo entonces si las podemos implementar en medicina veterinaria hay que ver el costo y pues nos daría un panorama qué está pasando con el paciente ¿no? si está en etapa aguda o está en etapa pues crónica ¿no? bueno ¿qué es lo que hacemos? insisto después de la de Western Blood lo que estamos trabajando es con muestras de PCR ¿no? detectar directamente que en medicina veterinaria ya si no haces el NAP pues puedes hacer directamente PCR ¿no? y ya tener un diagnóstico más confiable al menos lo que hacemos es hacer el diagnóstico con el GENFLA ¿sí? para ver determinar la detectada por el agrofluferis sensulatum ¿sí? sensulatum igual ¿por qué el GENFLA? porque el GENFLA realmente es un gen conservado no tiene muchos cambios como en el caso del OspA o OspC entonces de manera inicial como un tamizaje hacer correr primero las muestras sospechosas de Bordeaux con este GENFLA entonces podemos trabajar con muestras de líquido sinovial líquido cerovospinal con sangre posiblemente ¿sí? pero la idea es ya tener la pauta de si ya hay anticuerpos sospechosos ya sea por ELISA o Westerblot ahora pues hacer ya de manera directa pues PCR ¿no? entonces se están trabajando muestras de diferentes estados de la república de Sinaloa de Guerrero ¿sí? que son algunas positivas PCR ¿sí? con el GENFLA igual insisto por relacionar el GENFLA de perro y correr para el vector entonces siempre lo que comentábamos ¿no? determinar si realmente la bacteria está en el en el ospedero y está en el artrópodo ¿vale? entonces han trabajado muestras de la UNAM ¿sí? de algunas muestras de la Ciudad de México de Jalisco Sinaloa Puebla Michoacán Jalisco al menos son dos positivos a PCR entonces si no cuento con ELISA pues hacer un diagnóstico ya más directo con PCR ¿no? que sería lo ideal entonces se está trabajando insisto pues si tienen algunas muestras sospechosas o nos pueden enviar si al final está el contacto para que les demos las indicaciones y no ahorita por la cuestión del doctorado pues no no tiene ningún costo ¿no? entonces sería enviar la muestra de sangre de líquidos inovias en un espinal y del vector si es que encuentran en el perro ¿sale? y la georreferencia que es lo que más nos va a interesar porque que es lo que vamos a hacer al final una vez que tengamos ya georreferencias y positividad hacer modelos de distribución eso se puede hacer para diferentes patógenos ¿sí? únicamente hay información ya de georreferencias tener condiciones favorables para el vector cómo se puede distribuir la distribución de especies georreferencias vean las variables climáticas de cada estado de cada región que queramos o que se quiera determinar cómo se van a distribuir esto a 10 a 20 años ¿no? entonces se puede hacer cualquier enfermedad ¿sí? en diferentes escenarios de clima aquí la situación es ir a muestrear insisto tener animales o osperos positivos o vectores con un radio de muestra de mínimo 10 kilómetros entre cada región o entre cada colonia para que el modelo de distribución sea algo favorable entonces ya esperemos que en año y medio una vez que tengamos qué animales son qué osperos son positivos qué vectores podamos hacer este modelo de distribución para ver cómo se están comportando probablemente si vamos a mostrar Sonora probablemente determinar si en Sonora hay dos casos de borrelia positivos en la zona norte ver cómo se va a distribuir a la zona sur probablemente 10-20 años en base a este modelo no nada más haya dos casos probablemente haya 100-50 o 200 casos en 20 años pues es importante conocer las variables bioclimáticas y la georreferencia que es lo que más nos interesa para meterla a un programa y que nos dé este tipo de distribución de especies bueno y también comentarles en el caso por ejemplo de PESER se está trabajando para el Ikea Canis también que fue el trabajo que hicimos de Mestri entonces también ya la tenemos estandarizada entonces tenemos que correr muestras o sea todo el panel lo ideal es hacer una PCR múltiple para que en una sola muestra corramos PCR para Glicia Canis para Borrelia Botoxeri para Riquetsia Riquetsia Anaplasma Platinum Babesia Patosón Micoplasma hacer un panel ya de que sería una de las de las metas y tener ya estandarizada o ya montada el kit de enfermedad estandarizada por vectores si hay en la facultad en la FED y ofrecerlo ya al público a los clínicos para Riquetsia Riquetsia también pero insisto Riquetsia Riquetsia es más preocupante por la manifestación clínica en humano es donde toman mayor importancia de medicina veterinaria pues Riquetsia Canis Anaplasma Platis Micoplasma son los más importantes para medicina veterinaria Riquetsia Riquetsia más para medicina humana esa es una de las técnicas de LAM que comentamos se está implementando la Universidad de Querétaro también una vez ya estandarizada posiblemente tenga ya valor a nivel clínico en el sentido de que sea una prueba rápida que no mandemos una prueba de sangre y PCR al menos dos o tres días y en el caso de LAM que es una prueba de horquilla te da un resultado no sé en un día tú hagas la prueba en la clínica y detectes a Borrelia o a la Riquetsia sería una buena técnica ya a nivel de campo bueno diferencial que está pasando con esta enfermedad en animales jóvenes una de las más importantes es la hepatosonosis te genera cuadros de tipo panosteitis osteodistrofias hipertróficas en cachorros adultos Bruselas cuadros de tipo igual articular discospondilitis bien adultos pues cuadros de tipo artropatía que comentaba la sesión pasada cuáles son algunas de las artropatías más frecuentes ya también lo comentamos mandar algunos médicos que tengan cirugías constantes de ligamento o cranial cruzado posiblemente hacer la historia clínica y mandar líquidos inovial que sería la muestra adecuada bueno con otras la fibra manchada el líquida nuevamente sí por los cuadros cutáneos las hemorragias histoplasma criptococosis cuadros nerviosos leitmania cutáneos también estreptococosis cuadros nerviosos otras otras manifestaciones de tipo articular también puede ser y pues vean el panorama con las riquezas porque comentamos se confunden realmente nos comparten características similares hablando de platis en la plama platis phagocitophilum el líquia canis y riqueza riqueza comentamos un poco más para medicina humana igual riqueza al final riqueza se comporta el perro como tiene una etapa subclínica pero vean en el caso de platis phagocitophilum y el líquia canis que son las más importantes en medicina veterinaria cuadros clínicos similares después lo comentan los de la zona sureste en el caso de la clínica que se contaba en el hospital de la ciudad del Carmen se dio cualquier manifestación la vida y por haber sospechosa de de riqueza si puede llegar un paciente con un cuadro nervioso sospechoso con un cuadro hemorrágico articular neumónico sospechoso entonces ahí el panorama es serología pruebas de biometría hemática clímica sanguínea SNAP y empezar a aplicar tratamiento si para el patógeno aplicar este control del vector es un tratamiento integral que también vamos a comentar y en laboratorio pues comparten algunas características de anemia trombocitopenia y similar a borrelia entonces pues se llegan a confundir estos cuadros y algunas imágenes igual que hemos tomado son del green de abajo a la arriba son cuadros neumónicos cuadros cutáneos comentamos sospechosos de erlichia por las hemorragias si los hematomas que llegan a presentar esas fotos son de ciudad del carmen que nos compartió este eric realmente pues le digo en esa zona ya tienen bien identificado o sea la erlichia las riquezas en la zona sureste son como la fiebre manchada de las montañas rocosas en el norte o sea ya los médicos la tienen bien identificada ya saben bien el manejo y ya tienen bien el control de tratamiento y realmente no hay tanto problema nada más que cuando falle algo pues ahora sí ¿no? de qué sospechamos y puede ser que sea borrelia ¿sí? otro este patógeno igual que pues hay que tomar encuentros micoplasma hemocanis que anteriormente era hemobartonela hemocanis que es un micoplasma que se pega mucho al lóbulo rojo se adhiere asociado a la inmunosupresión asociado igual lo mismo que erlichia a ripicejo sanguíneo transfusiones a transfusiones fiebre anemia realmente hay en ocasiones se puede confundir ¿sí? o puede pasar de esa percibida y pues dan tratamiento con antimicrobianos que sospechan en el líquido puede ser que le esté pegando a micoplasma hemocanis asociado mucho a inmunosupresión también ya comentamos vean el cuadro para micoplasma recuerden que los micoplasmas no tienen para él entonces hay que usar un antimicrobiano que vaya enfocado a síntesis de proteínas ¿no? o a a inhibir la síntesis de DNA las tetraciclinas doxiciclinas igual si recomendada en perro en gato vean la enrofloxacina el enroxtal también es muy recomendado siempre y cuando ya se llegue a la detección pero insisto clínicamente hablando pues únicamente en lo que se hace no se tienen todavía las pruebas rápidas de micoplasma hemocanis como el de otras riquetcias ¿no? entonces hay que hacer más uso de la clínica bueno ya comentaba que se está haciendo con los patógenos las riquetcias pues hay muchos trabajos o sea si checaron el cuadro anterior o el mapa de Borrelia básicamente Borrelia porque lo que se ha hecho es serología un poco en perros más en medicina humana igual serología y western blood elisa western blood y PCR pero vean en el caso de los la riquetcial realmente Tinoco Gracia ha reportado tanto el vector el patógeno Almazán si detectó plati en la comarca lagunera en Yucatán están trabajando si Solís hermanos rojero Vázquez igual en Sarigüeyas en Perros en la Ciudad de México Acevedo que es en Seúl pues detectan el aliquiacanis por PCR la mayor parte ya de ellos pero más enfocado al aliquiacanis estamos revisando la información ya también gente de Seúl está trabajando con algunas con otros hospederos igual para detección de riquetcias que es lo más común entonces vean la información se está generando más para riquetciales que es lo más frecuente en el caso de erlichia canis uno de los patógenos más importantes prevención y control es integral ahí ya insistimos la gente los médicos en zonas endémicas pues ya tienen bien controlado bueno más bien ya bien estudiado saben qué hacer insisto desde el monitoreo serológico el control contra el patógeno el control contra el vector de ahí incluye para el vector los baños de arrapaticidas los repelentes del vector en este caso hay otros productos que también en forma de ampolletas de tabletas entonces realmente ya eso ya está bien definido ya saben qué hacer en este caso pues se puede recomendar escavicín en forma de jabón o shampoos que es el producto que estamos patrocinando bueno ya también es un problema que hay que tomar en cuenta de salud pública entonces ya en diferentes partes de Estados Unidos pues reportan creo que al menos desde en México una de las de lo más clásico fue Thalía que fue la enfermedad de Lyme entonces si ustedes revisan la información o la revista realmente ella misma se autodiagnosticó entonces yo por eso le digo igual a los alumnos en clase y a los clínicos si Thalía pudo diagnosticarse Lyme porque nosotros no podemos entonces fue la clásica de ahí viene Abre Labine también Kristal Hebner Justin Bieber que es uno de los clásicos Richard Richard también Gier son de los que realmente están batallando entonces al final esto causa inmunosupresión y entonces una de las cuestiones más importantes asociadas a Borrelia vean en medicina humana lo que comentamos bueno lo que hace la doctora Gorbillo que al final es como la pionera desde el 99 y es mi tutora y la doctorado entonces ella ha hecho estudios serológicos estudios de Lisa Western Blood inmunofluorescencia y actualmente pues Western Blood y PCR entonces vean al final estudios de seroprevalencias en México en la zona norte neuroborreliosis enfermedades cutáneas cuadros de tipo nerviosos parálisis faciales también entonces hay que tener cuidado el cuestionario o la gente que los pacientes son candidatos a esta enfermedad hay que realizar un cuestionario similar al que les comentaba ¿no? si viajaron en la zona endémica se nos ha picado un mordido perdón una garrapata y eso es algo importante para que sean candidatos al diagnóstico de inmunoblod y de PCR entonces de que hay borrelia al menos insisto hay más información de medicina humana ¿sí? un poco de medicina veterinaria que ojalá se pueda ya generar un poco más con el trabajo que estamos haciendo bueno ya aquí únicamente les comparto algunas fotografías ¿no? de gente me faltan más ¿sí? todavía con la gente de Brasil ¿no? con la gente de Uruguay con el doctor Padok Volker ¿no? que son los pioneros de riqueza casi todos ellos trabajan con riqueza porque le insisto riqueza riqueza básicamente afecta más a humanos genera más problemas muerte más letalidad esto fue en Mexicali igual en Chihuahua ¿no? que estuvimos muestrando para el trabajo de maestría el doctor Benavides el doctor David el doctor Fernando y pues abajo cuando fuimos a Mexicali también los patrocinadores ¿no? Chinoín con Julio con el tocayo ¿cómo decía? Tobía ¿no? Julio Tadeo Tawi ¿no? sí entonces hemos estado trabajando ¿no? de sur a norte en la república mexicana y pues por último pues nada más eso me quedo con eso ¿no? de José Naroski mi mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones yo siempre les comento a los chavos ¿no? a los alumnos y a la gente pues lo que hagan háganlo con gusto ¿no? sí apasionense porque al final ahorita creo que la situación es muy complicada y pues consideramos que ya no les pido ya conocimiento sino gusto ¿no? por lo que hacen sí igual está el contacto el correo el teléfono y cualquier duda pues ya estamos a su orden doctor bueno muchas gracias vamos a seguir ahora con la sección de preguntas y respuestas por aquí el doctor Gerardo BG pregunta las pruebas serológicas que menciona ¿pueden tener reacción cruzada entre genoespecies de Borrelia no patógenas? sí lo que comentamos de hecho está más para medicina humana eso sí lo comentamos que hasta Western Blood que son proteínas ya específicas de Borrelia te pueden dar reacciones cruzadas ¿no? ELISA y inmunofluorescencia tanto en genoespecies como en otros géneros como Borrelia con Leptospira con Treponema entonces por eso el protocolo es hacer con serología corroborar con PCR para ya determinar realmente qué genoespecies está causando el problema Muy bien Marisol Rombo ¿qué precio tienen los SNAP? El costo hasta donde yo me quedé está en promedio 200 500 pesos y como me insisto en lo que hay ¿no? realmente pues hay que trabajar con eso y pues ya decir que hay anticuerpos pues ya tratar de decir que es positivo ¿no? corroborando con los signos clínicos Muy bien tenemos otra pregunta por aquí Rob González Buenas tardes doctor nos gustaría conocer su opinión referente a por qué existen casos de borreliosis y de enfermedad en line en zonas donde solo rificefalos sanguíneos es la única garrapata existente en dicha zona geográfica Aquí yo preguntaría más bien si han hecho entomológicos de rificefalos ¿no? porque es lo que nos cuestionan mucho en alguna situación cuando estemos muestreando si es que la garrapata café sí pero mientras no hagamos el entomológico no sé en qué zona sea también ¿no? hay que checarlo pero hay otras especies aparte el rificefalosísta está reportado que puede transmitir no lo comenté pero puede transmitir también borrelia burroferi ¿sí? sea un vector que pueda transmitir a los perros pero aquí insisto hay que mandar a hacer el entomológico no hay más no es que la garrapata de café de rificefalos o la garrapata de patas negras y que soles ya con eso me quedo ¿no? entonces algo que nos cuestionan mucho es tener la clasificación adecuada y comento en qué zona sería porque también hay muchos trabajos de zonas donde hay aves migratorias que pueden diseminar a diferentes artrópodos y esto ya también está reportado más en las zonas del sureste del país entonces yo me quedaría con que hay que hacer entomológicos y determinar si sabes que si es la garrapata café o se trata de rificefalos perdón de ixodes escapularis ok Marce Calderón pregunta doctor el tratamiento específico para naplasma ¿cuál sería? para todas las riquezas son Doxmax ¿no? que es el de chinoín son las tetaciclinas o sea por eso comentamos que al final este las borrelias y las riquezas hasta micoplasma probablemente estemos tratando cuadros sospechosos del riquez puede ser borrelia o viceversa ¿no? y como le da el tratamiento le da a naplasma a riquez a platis a borrelia pues estamos sobreestimando el diagnóstico ¿no? la Doxmax es lo mejor ¿sí? es lo que hay ahorita y ese le da una gama amplia de patógenos ¿no? tanto intracelular como extracelular en este caso borrelia muchas gracias doctor Renato Zúñiga pregunta bueno antes que nada gracias por su charla doctor ¿con qué enfermedades sucede la reacción cruzada y si se reconoce qué proteínas son las que generan este problema? ¿en qué prueba? perdón en es que pues sí es que hay elisa o inmunoblock y hay este la más frecuente es la ospea que esa es más para en Estados Unidos por ejemplo si hay vacunación y también en el caso de western blood hay que checar si hay proteínas exactamente que al pesar de que son más específicas para borrelia te pueden dar reacciones cruzadas con otras genoespecies ¿sí? eso sí también hay que tomar nosotros no manejamos mucho western blood ¿sí? al final es que es más para medicina humana ¿sí? pero en el caso de perros puede ser algo similar con otras genoespecies pero hay que checarlo con el laboratorio ¿no? muy bien Roberto Hernández Sánchez pregunta ¿qué tipo de pruebas que se pueda hacer agarrapatas si se llegan a encontrar en el paciente para detectar los agentes que se encuentren en ellas? primero la insisto en identificarla la verdad es muy complicado hacer la identificación porque en su momento uno así como que hace sus pininos y compras un microscopio estereoscópico y los libros dicen no, pues que el dorso ¿no? que el escudo pero tienes que mandar a hacer lo que hacemos nosotros es que extrae el DNA o sea mandar la agarrapata al laboratorio que es lo que les comentaba mandarlo por paquetería nosotros hacemos el entomológico trituramos anteriormente era un show ¿no? teníamos que hacer una microcirugía de la agarrapata ¿no? quitar identificar el intestino el hemocele la glándula salival ¿sí? hacer la disección y después ahí hacer la extracción afortunadamente ahorita con los de Querétaro con el doctor Mosqueda ellos tienen un protocolo de extracción a partir de agarrapata que es con el conitrógeno líquido hay que estar aplicando congelarla después pulverizarla y a partir de ahí hacer la extracción de pecer lo mismo que hacemos con los genes que trabajamos con perro no es así fácil ¿no? en clínica hay que mandarla al laboratorio que son los estudios más frecuentes que hay ¿sí? en la parte de las zonas de México y de otros países trabajar con la agarrapata para determinar qué patógenos pero en teoría yo insisto en teoría ya sabemos o sea si tú identificas un ripicéfalo en teoría ya sabemos en qué porcentaje puede estar cada patógeno parasitando a ripicéfalo y xodes pues ya si tú detectas o identificas a xodes escapularis ya sabemos en teoría que puede ser anaplasma agocitófilum babesia o borrelia ¿sí? en amblioma también entonces puede ser más en el caso de borrelia entonces aquí lo importante es la parte teórica que tú determines que sepas cuáles están ya reportados así que es lo que hicimos en Chihuahua ¿no? si en Chihuahua decía bueno ya sabemos qué patógenos puede transmitir el ripicéfalo pues ya únicamente corroborará con PCR perfecto Gus Ramos pregunta bueno él menciona que es estudiante de veterinaria y ¿cómo diferenciar en cuanto al diagnóstico y no confundir algún tipo de riqueza con la borreliosis? es que los insistimos se van a confundir entonces para en zona endémica tenemos que hacer un tener ya como tal una prueba estándar así como un SNAP ¿sí? porque al final se confunden en zona libre en zona centro donde estamos nosotros vamos enfocados más al estudio epidemiológico en la encuesta o el cuestionado que manejamos realmente cuadros articulares enfocarse más al tritín nervioso pero en zona endémica es muy complicado ¿no? realmente lo único que hay es el SNAP que comentábamos ¿no? la positividad pues es lo que podemos decir que se trata de borrelea borroferina ¿qué se confunden? Marisol Rojo pregunta ¿la enrofoxicina y el tiempo del tratamiento no sería contraproducente en el caso de gatos? sí es lo que siempre en clínica siempre se batalla ¿no? pero pues tenemos otras opciones yo siempre he comentado ¿no? al final estar enroxal pero no se queden con la única el único tratamiento porque igual es que nada más manejo enroxal y es hasta cierto punto le genera daño al gato ¿no? que son los más afectados pero hay otros están las tetraciclinas pueden implementarla ¿no? que hay para gatos también ¿no? si está si es tóxico pues y por el tiempo de administración podemos emplear otro tipo de antibiótico ¿no? muy bien hasta él lezama López pregunta ¿qué lesiones macroscópicas se pueden esperar a la necropsia? ¿Lime? ajá sí es que la necropsia no más enfocada a líquido sinovial ya comentabas que es una actriz de tipo superativa por la migración que hay hacia articulación algo bueno hay que diferenciar las riquetsias con borrelia a nivel de necropsia está muy marcada en las riquetsias en general en la plasma líquida riquetsia casi siempre más enfocado a hepatospleno es algo como que muy característico ¿sí? en el caso de borrelia no es tan frecuente encontrar esas características en necropsia ¿no? ¿sí? la tendón megalia no es tan frecuente porque acuérdense que la borrelia tiene definida más hacia articulación hacia otros tejidos ¿sí? sistema nervioso entonces por lo general no se va hacia hígado y vaso no los inflama eso puede ser un diferencial porque ahí el laboratorio es similar clínicamente similar ¿no? igual ok Cristian Estrada pregunta si hay alguna estadística actualizada de casos en zona norte centro sur de la república mexicana no lo que se creó no fue lo que les pasé de borrelia serología de hecho lo que tratamos de hacer ahorita hay un banco de datos de muestras que tiene la doctora Gondrillo que es mi tutora y tratamos ahorita de hacer una actualización de hecho en esta contingencia hemos ido a Sonora a Baja California a Mexicali Sur Norte para tratar de actualizar en Chihuahua tenemos muestras no hemos corrido las pruebas para actualizar entonces únicamente lo que hay es serología si comentaban en otras prácticas no reportan de manera frecuente al menos con SNAP que dijeran que están reportando en cada estado qué positividad a borrelia o a perro pues realmente sería un dato interesante pero es lo que tratamos de hacer exactamente actualizar los datos en zonas donde no hemos mostrado pues mandar o que nos manden muestras oír y tratar de actualizar realmente cuál es la situación epidemiológica y de ahí partir para los modelos de distribución que es lo que tratamos de hacer ok Norma Sánchez pregunta ¿por cuánto tiempo es conveniente dar el tratamiento? En borrelia 30 días pero puede haber inmunosupresión y puede volver a reincidir entonces hay que estar monitoreando yo siempre les comento del caso clásico de Thalía ¿no? ella dice pues al final volvió a reincidir a generar una reinfección ¿por qué? porque en borrelia se enquista está latente entonces mientras el sistema inmune sea favorable probablemente la borrelia va a ser controlada si hay inmunosupresión vuelve a generar problemas entonces hay que estar de hecho hay que hacer monitoreos serológicos también en ISAS o Western Block más el tratamiento ¿sí? Muy bien Jacinto Anastasio Cortés ¿cuál es la prevalencia en Veracruz Puerto y Jalapa? Los datos que tenemos en general las seroprevalencias en la República Mexicana va del 1 al 10% en general ¿sí? eso en diferentes estados entonces no pasa más allá del 1 al 10% ¿sale? entonces en otros países si llega hasta el 30% ¿sí? porque son zonas ya de alto riesgo pero en los estudios que han hecho de seroprevalencias básicamente va desde el 1 al 10% y eso va a depender igual qué zona como sé qué tipo de muestra ¿no? pero si es en toda la República en general desde el 1 al 10% de seroprevalencia Muy bien el doctor Roberto Tames menciona la clasificación entomológica está hecha incluso molecular hablo de Nuevo León donde hicimos los primeros diagnósticos en niños y perros y de Ensenada Baja California saludos Roberto Tames y Yolanda González si el doctor también me parece que no sé si fue pupila de mi tutora entonces saludos igual él sabrá igual que se tiene el banco de muestra ¿no? para hacer entomológico y en zonas que faltan ya para el muestreo sí ya este también si requieren más información pueden platicar directamente con el doctor ya les compartió sus contactos y bueno vamos con dos preguntas más y para terminar ya este seminario Lizeth Lagler pregunta si tengo un perro infestado de garrapatas y quiero enviar estas para el estudio entomológico ¿cuántas y cuáles son las garrapatas que debo colectar? Buena pregunta esa Salma mira la más importante larva o ninfa ¿sí? pero si no se puede pues la forma aducta el problema es que está pletórica de sangre entonces ahí no podemos determinar si realmente cuando hagas tú la PCR sea la sangre o la detección de borrelia de la sangre de los pederos de la garrapata ¿sí? pero lo recomendable es larva o ninfa si eso es lo más hacemos pools cuando trabajamos en el laboratorio lo que se trata es hacer pools en promedio estamos recolectando cinco a diez por perro ¿sí? evitar que sean que estén llenas de sangre porque ya comentamos que es el problema si entonces nos puedes enviar en alcohol vamos a comentar en alcohol en un frasco por paquetería si se puede insisto la georreferencia y la muestra del perro una muestra de sangre al menos si no hay de líquido articular y con eso nosotros crecemos el diagnóstico que es lo que tratamos de reconectar y digo que el abierto de hecho puede ser también la práctica ahorita estamos trabajando con muestras si están interesados en determinar si realmente ese paciente tiene o no nos pueden enviar sangre o líquido sinovial el cerebro espinal el vector del perro que sea sobre el perro de la fauna también si por paquetería nosotros sin problemas hacemos el diagnóstico molecular con la georreferencia es lo que más nos interesa para hacer los modelos de distribución y determinar cuál es la situación epidemiológica de borrelia y podemos hacer también el kit para otras riquetcias que también contamos con la infraestructura ok bueno el doctor Tamez anteriormente había preguntado su opinión referente a por qué existen casos de borreliosis y de enfermedad en zonas donde son los repicéfalos sanguíneos es la única garrapata existente en dicha zona geográfica y ya después comentó lo de la clasificación entomológica que ya habían hecho ok la relación vamos con con la última pregunta maricarmen santos montoya para el estudio mando sangre completa y necesito enviar garrapatas con algún fijador o simplemente en recipiente estéreo sería enviar a la FES no ahorita estamos trabajando en centro médico saludo maricarmen este estamos trabajando en centro médico lo que requerimos es sangre con EDTA el tubo morado las garrapatas que recolecten no mínimo 5 a 10 pero es la idea que tomar lo más que puedan mandarlas con alcohol en un tubo de ensayo con alcohol un frasco no tan grande y mandarlos a centro médico también nosotros estamos allá y nosotros en la FES estamos de vacaciones muy bien pues bueno con esta última pregunta terminamos muchas gracias a todos por su asistencia por sus preguntas y médico ¿quieres decir algo? no este pues gracias a ustedes por la invitación ojalá que muy pronto nos lleguen muchas muestras de diferentes estados claro que sí que se contacten directamente contigo para que puedan llegar a un diagnóstico ya definitivo ok muchas gracias muchas gracias y que tengan una excelente noche hasta luego hasta luego